Bueno, pues en San Miguel Allende hay oposición de algún grupo de ciudadanos a la instalación de parquímetros. El presidente municipal Ricardo Villarreal salió a redes sociales este fin de semana a regañar a los ciudadanos y además acusarlos de que detrás de ellos hay partidos políticos que quieren afectar a su gobierno. Mientras tanto, los organizadores de este movimiento de resistencia continúan recopilando firmas y además manifestándose públicamente. Se convocan a una marcha para el próximo miércoles. Para hablarnos de ello está en la línea telefónica el doctor Eladio Sánchez, uno de los organizadores de esta iniciativa en San Miguel de Allende. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Arnoldo, y a todos sus auditorios. Gracias, gracias por aceptar esta invitación para platicar. Bueno, el alcalde dice que allí hizo una consulta y que en su consulta salió favorable la decisión de instalar parquímetros. ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues mire, para principio de todo, los ciudadanos sanmiguelenses, al darse cuenta que van a poner un cobro indebido, porque esto está fuera de la ley, de parquímetros instalados en la mayor parte del centro histórico de la ciudad de San Miguel de Allende, y esto se lo van a dejar a la iniciativa privada. Está ya para una empresa, una empresa privada que los va a poner y estos van a hacer el cobro. Y consideraron las gentes sanmiguelenses, todos los sanmiguelenses de corazón, tanto residentes como los que somos nacidos en este lugar. ¿A vecindados serían los otros? ¿Qué era indebido? ¿Qué era indebido? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, consideran que son 150 cajones aproximadamente, 1.500 cajones, de los cuales se tiene en mente que se van a tener un poco más de 2 millones de pesos al mes. Y estos 2 millones de pesos al año ya se transportan en 24 millones de pesos, que realmente es inaudito, 120 millones de pesos al año. Y esto, verdaderamente, esto es inaudito, porque va a enriquecer a las arcas, tanto de particulares como de quienes están haciendo las gestiones. Oiga, doctor, déjame preguntarle, ¿fue transparente la asignación de esta empresa? Porque es una concesión municipal. ¿Se convocó a un concurso o es una asignación directa? Esto es una asignación directa, señor. Mire, la situación es que hubo, hay un consejo que se llama Consejo Vial. De movilidad, así es. Consejo de movilidad. Y este Consejo de movilidad, naturalmente, fue con quienes ellos hicieron el consenso a estas personas, las cuales son asignadas por el mismo ayuntamiento. O sea, son gente que nunca consensaron a la ciudadanía para decir que si los ponían a ellos o... No es representativo, podríamos decir. No, no es representativo, porque no hubo en ningún momento una consulta popular, ni se hizo una elección para quienes quedaran. Si no es que... Ahora, digamos, los fines de semana, pues, San Miguel está lleno de visitantes, a los que quizás no les cueste ningún problema pagar el parquímetro. Pero entre semanas son los habitantes de San Miguel Allende los que utilizan las calles y los cajones de estacionamiento públicos. ¿No hay un tipo de consideración para el habitante, para diferenciarlo del visitante? Según esto, sí. Según esto, para los habitantes del centro, que van a ser los afectados, yo vivo en el centro, son los que posiblemente van a hacer un descuento. Pero ese descuento, pues, es nada más como agarrarle con el dedo, porque la verdad, la gente de las colonias aledañas al centro, la gente de las comunidades... No, pues, si usted está en el centro, a lo mejor tiene una cochera y no utiliza la calle, ¿no? Claro, claro. Están muy inconformes. Vienen al centro simplemente a ver su parroquia, a ir a misa. Oiga, dígame, ¿en qué ayuda la movilidad de la ciudad? Que creo que es un problema cuando se satura de visitantes. Los parquímetros, ¿ayudan en algo? Absolutamente nada, absolutamente nada. Hay la experiencia de Guadalajara, de algunas personas que están colaborando y están diciendo, ¿pero cómo van a poner esos parquímetros? Si en Guadalajara tienen ningún problema. Y pues, si un parquímetro, si nada más es para enriquecer... Si usted me dijera que van a construir un estacionamiento con recursos de la empresa que va a lo largo de varios años a recuperar su inversión y va a liberar las calles de estos autos para que puedan circular, tendría cierta lógica. Pero nada más cobrar lo que ya está sin ninguna infraestructura nueva parece un gran negocio para la empresa y no sabemos para quién más. El negocio definitivamente es para una empresa. El negocio es definitivamente para el gobernante en turno en esta ocasión. Bueno, que se quiere reelegir además. ¿Perdón? Que se quiere reelegir además, digo, gobierna ahorita y quiere seguir gobernando tres años más. Doctor, ¿cómo va la convocatoria de ustedes? ¿La gente acude? ¿Cómo está la recopilación de firmas? La situación fue espontánea. Yo iba pasando por el parque, sabía que iba a haber eso en el kiosco del parque. Me acerqué y pues muchas gentes me conocen y me pusieron para adelante para que hablar y organizar cómo estaba todo en desbandada. Éramos muchísima gente, éramos unos 300 personas y ahí todos espontáneamente dijeron nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Y se preguntó que si había abogados, había varios abogados ahí que opinaron cuál sería la cuestión legal y en eso estamos. Las mismas personas dijeron, pues denos algunas hojas para que nosotros vamos a pedir firmas. Y es el momento, que todavía en este momento las personas están, por ejemplo, en las escuelas, en las comunidades rurales pidiendo firmas, que nosotros estas firmas las vamos a... Hoy ya estamos buscando a un notario porque tenemos 4.000 firmas, un poco más de 4.000 firmas y vamos a notariarlas para llevárselas al señor gobernador, llevárselas al cabildo para demostrar el repudio, llevarlas al Congreso y tener nosotros una copia. Oiga, están también convocando una marcha, estaba yo viendo la información. ¿El alcalde estableció algún tipo de contacto con ustedes? ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿Hay alguna mesa? No, solamente supe que había regañado por algún medio de... En Facebook. En Facebook. Y está, según dicen las personas, que pagando para demeritar este movimiento que no es ningún momento político. Yo soy de ningún partido y la mayor parte no somos de partido. No, hombre. ¿Qué me dice usted? 300 personas no las juntan en ningún partido político en este momento espontáneamente. Son espontáneos y así el día de mañana que estamos convocando para, perdón, el miércoles a las 5 y media, a las 5 y media de la tarde, que nos reunamos en la plaza cívica y ahí hacer una marcha y ir al jarrín principal y así manifestarnos las gentes, de hecho, darles a conocer los avances que tenemos ahorita. Ando buscando precisamente a un notario para que ya después nos notarice. Porque ya si van 4 mil firmas, la gente sigue hablando que sigue llevando a mi domicilio, a los domicilios de las demás gentes. Anoche eran las 11 de la noche y todavía estaban llegando gentes que, ¿y usted de dónde viene? Pues vengo de la esperanza, de la comunidad de esperanza, aquí tengo ese número de firmas. Y mire, qué bonito, estoy completamente complacido de ver a mis conciudadanos, cómo estamos luchando en contra de esa ingratitud, en contra de esa arbitrariedad que quiere cometer, Luis Alberto, perdón, Ricardo Villarreal. Ricardo Villarreal, sí, bueno, ya uno no sabe si es él o Luis Alberto, pero sí. Oiga, vamos a permanecer en contacto, estaremos muy pendientes de la marcha el miércoles y de esta interlocución que piensan establecer con autoridades como el gobernador, el Congreso y el propio ayuntamiento. Pues a ver qué capacidad muestran de diálogo, ¿no? Ahorita que todos están preocupados por lograr votos es la mejor época para que los políticos escuchen un poquito. Yo los felicito por esta rápida respuesta que se ha organizado espontáneamente y estamos muy, muy pendientes y en comunicación para volver a hablar con usted en estos días, ¿le parece? Cómo no, licenciado, y le agradezco mucho que la ciudadanía, sobre todo, estoy contento y yo estoy para servirle porque si me están diciendo que yo ayude, yo estoy para ayudar, así como usted con su servicio social en este medio. Muchísimas gracias, doctor Eladio Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes.